Sí, la última reunión de regional, la última del año, nos comunicaron desde la Federación Cordobesa que aparentemente va a haber un recorte del 40% del subsidio nacional que viene todos los años. Es decir que el subsidio es una ley que hay de las compañías de seguro, aportan un porcentaje de todo el seguro de todo el país, que paga todo el mundo, y bueno, y comunicaron desde Superintendencia de Seguro que hay recaudados 1.500 millones de pesos. Y al fijarse en el presupuesto nacional figuran 900.000 pesos. Así que es decir que calculamos que es una quita del 40%. Así que bueno, como es una ley la van a luchar hasta el último, van a acudir hasta la Corte Suprema si hay que acudir. Eso es simplemente un vistazo que han hecho de ahí en más, no hay ningún comunicado oficial todavía. Pero por las dudas ya tenemos que ir abriendo el paraguas. Juan Carlos, ¿cuánto le significa esto para los bomberos, por ejemplo, de aquí de Wink? Y para nosotros, este año nosotros cobramos un millón de pesos. Un millón de pesos. Es decir que si fuera el 40% menos, viene 600.000 pesos. No es que va a quebrar los bomberos, ni va a dejar de funcionar, va a andar igual, es justo, pero no te va a dejar crecer, digamos, porque esos 600.000 pesos son los gastos fijos que tenemos mensuales en el año. Más o menos en un estipulado, siempre que no se rompa, no haya rotura y eso. Con eso nos alcanzaría muy bien, pero el problema grave es que no te deja crecer. Nosotros en este momento con ese millón de pesos compramos una nueva cisterna en Europa de 14.000 litros que va a venir a cubrir una de las últimas necesidades que teníamos en el parque automotor. Así que uno va creciendo año tras año. Si te llega a ver una quita del 40%, va a ser imposible crecer algo como venimos creciendo hasta ahora, que vos viste que hay tres autobombas de primera línea. Bueno, todo el parque automotor está en perfectas condiciones. Sí, eso sería una lástima, ¿no? Realmente porque vienen año tras año, como decís vos, Juan Carlos, notando un crecimiento muy importante en personal, en lo que es equipamiento fundamentalmente. Sí, sí, tenemos siempre bomberos nuevos, se están incorporando, chicos que están haciendo el curso primer nivel, tenemos siete, así que se va a agregar más plantas, cosas, y bueno, estamos haciendo mejoras en el cuartel. Y bueno, esto va a tener que frenarse hasta que no haya algo en concreto, vamos a tener que frenar, digamos, las obras o las compras. Bueno, la compra del camión cisterna ya está efectuado, nos llevó todo el subsidio nacional del año pasado, pero bueno, ya es una mejora que vamos a tener. Bueno, aguardamos entonces por novedades y ver finalmente si esto se concreta. Esperemos que no. Sí, esperemos que no. Yo el otro día en medio prendí la radio a las siete de la mañana y estaba hablando de la Federación Cordobesa, casualmente de eso. Claro, ha habido muchas anormalidades también. Vemos, viste, que por comentarios que salen a la televisión, uno ve que hay cuarteles que figuran y no están en ningún lado. Por eso a lo mejor posiblemente venga este recorte, pero bueno, lo que es en la provincia de Córdoba no estamos muy, muy bien custodiados, digamos, porque para rendir un subsidio tenés que un montón de cosas que rendir y bueno, lleva su tiempo. Pero bueno, esperemos que no, que no se haga el recorte y podamos recibir lo que nos corresponde. ¡Suscríbete al canal!